Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Mónica Corrales y el día de hoy desde Costa Rica voy a compartir con ustedes dos recetas. Y tengo una invitada súper especial que les voy a presentar, que nos va a hacer una receta muy deliciosa de unas empanaditas de Chiberi. Recuerden que estamos ya a vísperas de la semana mayor, entonces queremos traer para ustedes recetas fáciles, prácticas y deliciosas para que pueda compartir con toda su familia. Quédense conmigo, lo invito también para que comparta este video y que se suscriba al canal de Sin Secretos con Doris. Recuerden que estamos en YouTube, Sin Secretos con Doris. Ya vamos a empezar, quédense conmigo. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Ok, como les decía, hoy tengo una invitada muy especial. Vamos a ver. Quiero, Mati, fíjese a ver si estamos con buen audio, buen video. Veo como lento el audio, el video. Así es. Así es. Ok, Mati, ¿algún mensajito? Quiero que por favor nos ayude para saber si usted está viendo bien el video. Gracias por compartir con nosotros esta tarde tan caliente y tan bonita. Ya jueves. Hola, doña Sara Vázquez dice buenas tardes. Muchísimas gracias. Y doña Ana Floribet Vadilla Solís dice muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros compartiendo este ratito. Como les decía, hoy tengo una invitada muy especial. Venga para acá. Ella es mi suegra, doña Ana Soto. Y anda de paseo por acá en mi casa. Entonces, hoy ella les va a compartir la receta de unas empanaditas de chiverre. Una masa deliciosa que van a ver. Son estas empanaditas que tenemos por acá. Y yo les voy a preparar un arrollado de chiverre, de miel de chiverre también. Pero lo vamos a hacer de una forma muy bonita para que ustedes vean una forma diferente de hacer un arrollado. Entonces, primeramente voy a encargarme yo de la receta del arrollado. Y mientras vamos amasando la masa, creando el gluten, doña Ana les va a ayudar a ustedes a enseñar la receta de las empanaditas. Entonces, vean, esta receta de pan es muy sencilla. Si necesitamos, por supuesto, utilizar una harina que sea fuerte. Necesitamos que tenga proteína para que pueda crecer bastante y para que tenga buena elasticidad. Entonces, vean, lo que primero vamos a hacer es un prefermento. Siempre que yo hago recetas dulces, de panes dulces enriquecidos, me gusta muchísimo hacer el prefermento, como les decía. Entonces, yo por acá tengo 300 mililitros de leche y tengo por acá de una vez ya la levadura porque yo necesito que la levadura esté esponjadita. Si ustedes ven, ahí ya la levadura hizo espuma, quiere decir que esta levadura está en muy buen estado y además ya la tenemos lista para hacer la preparación. Y así no vamos a durar tanto tiempo esperando a que esto crezca. Entonces, vean, tengo por acá, Mati, ponga los saluditos, cuéntenos ustedes desde dónde se conectan con nosotros para mandarles un saludito súper especial. Doña Cene, gracias, gracias, gracias por su fiel sintonía, gracias, gracias. Entonces, vean, para esta receta vamos a necesitar 300 mililitros de leche y acá yo le coloqué 10 gramos de levadura seca. Es levadura instantánea, levadura seca, levadura panaderosa, la que vamos a utilizar, la que usted encuentra en la pulpería, en el supermercado y por supuesto que va a encontrar en tips de muchísimas marcas. Vamos entonces también a necesitar 35 gramos de azúcar granulado. Esto es azúcar granulado y la vamos a colocar junto con la leche, la levadura y el azúcar. Y eso lo vamos a mezclar y vamos a dejar aproximadamente unos 10 minutos tapadito hasta que esto crezca. Ya mi levadura ya creció, aquí ya yo tengo listo el prefermento porque yo lo puse hace un ratito para que fuera creciendo. Entonces, vamos a hacer el prefermento. También vamos a necesitar 6 gramos de sal que vamos a mezclar con 500 gramos de harina. Esto es harina fuerte. Entonces, usted en tips puede encontrar todos los tipos de harina que necesite, inclusive tenemos harinas a base de masa madre. Y también vamos a necesitar 40 gramos de yema de huevo, que son 2 yemas y media más o menos, 40 gramos. Y vamos a necesitar por acá 35 gramos, perdón, 50 gramos de margarina. Estoy utilizando margarina, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocar, una vez que tenemos el prefermento listo, colocamos la harina que mezclamos con la sal. Vamos a colocar también las yemas que las voy a mezclar junto con el prefermento. Recuerde que si tienen alguna dudita, vamos a ir evacuando todas las dudas que ustedes tengan. Hoy vamos a preparar dos productos riquísimos que le van a funcionar muchísimo para ahora que vamos a iniciar la semana mayor. Voy a traerme solamente un globito pequeñito para mezclar esto muy bien. Ya tengo precalentado el horno. Y voy a pasarlo por un colador para quitarle cualquier grumito que tenga del huevo. Entonces, aquí nomás vamos a colocar el prefermento junto con las yemitas. Ok. Y esto lo vamos a mezclar. Entonces, les voy a repetir la receta. Necesitamos 500 gramos de harina fuerte. Necesitamos también 10 gramos de levadura instantánea. 300 mililitros de leche. 6 gramos de sal. 35 gramos de azúcar granulado. 50 gramos de margarina. Relleno que en este caso yo lo que voy a utilizar es chiberre. Pero ustedes pueden también hacerlo con una mermelada de piña o el relleno que a ustedes más les guste. Entonces, 500 gramos. Dice el agua al cazar que cuánto es de harina. Son 500 gramos. Una vez que tenemos por acá esto mezclado con la manita, lo vamos a pasar a la batidora. Usted lo puede hacer también a mano. Yo lo voy a hacer así en batidora para que sea más rápido. Ok. Entonces, voy a colocar esto acá y voy a reservar por acá mi margarina para colocarla en el momento en que ya esta masita se haya vuelto una bolita lisa. Ok. Entonces, voy a colocarlo. Mati, cámara, póngame la cámara abierta mi amor. Ok. Entonces, como les decía, hoy vamos a hacer dos recetas riquísimas. Así es que presten mucha atención. Lápiz y papel en mano para que no se le olvide ningún detalle. Y por supuesto, vamos a estar con ustedes con cualquier consultita que ustedes tengan. Una vez que coloquemos estos ingredientes y obtengamos una masita un poquito lisa, ya les voy a mostrar. Vamos a ir agregando la margarina. Doña Laura Rodríguez dice que qué es harina fuerte. Doña Laura, la harina fuerte es la que tiene una cantidad elevada de proteína. Por ejemplo, las harinas acá en Costa Rica las trabajamos como suave, media y fuerte. Entonces, una harina, por ejemplo, suave es de 4 gramos. Una harina media es de unos 7.5 gramos de proteína. Es la cantidad de proteína que tiene cada harina. Y una harina fuerte es aquella que tiene entre 10 a 3 de 14 gramos de proteína por kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos para que se den una idea. Mati, regálenme la cámara aquí un momentito para que ellas vean y ustedes vean. Vean que ya la masa se hizo una bolita. Entonces, en este punto, en este momento, es que yo voy a empezar a agregar la margarina poquito a poco. Entonces, voy a agregar por aquí la margarina y voy a ir amasando. La voy a ir colocando. Dice cuánto en tazas, dice Sandra Mejías que cuánto en tazas. ¿Qué sería cuánto en tazas, doña Sandra? ¿Toda la receta o la harina? Son aproximadamente tres tazas y media de harina. Tres tazas y tres cuartos, más o menos. ¿Ok? De harina. Entonces, aquí vamos a ir colocando la margarina poquito a poco hasta que se incorpore completamente. Y esto lo vamos a dejar hasta que se forme el gluten. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a colocar acá. Y lo vamos a dejar a que amase. Y mientras esto se va amasando, yo tengo ya aquí una masita que ya creció. Esta es la mitad de la masa. Esta es solamente la mitad de la masa. Entonces, yo lo quiero preparar con ustedes. Hola Lupita. Gracias por conectarse con nosotros. Gusto verle también. Gracias. Saludos a todo Campeche, México. Gracias a toda la gente que se conecta con nosotros desde ese bello país, México. Ok, entonces acá yo lo que voy a hacer ahorita es bajar un poquitito la margarina para que todo se pueda mezclar bien. Entonces, vean que es un pan bastante fácil y los resultados que ustedes van a obtener con este pan es maravilloso. Es delicioso, se los recomiendo. Entonces, vean, yo lo que voy a hacer ahorita es explicarles cómo vamos a hacer el arrollado. ¿De acuerdo? Ya yo tengo un arrollado aquí que tenía en crecimiento. Vean lo que lindo, ya creció. Mati, póngame la cámara a la derecha. Vean que ya el pan ya desbordó del molde. Entonces, en este punto es que yo lo tengo que colocar en el horno. Entonces, ya lo vamos a colocar en el horno. Y mientras se hornea, voy a enseñarles a explicarles cómo vamos a hacer el rollo. Entonces, vamos a colocar un poquito de harina. Vamos a polvear la mesa. ¿Ok? Ustedes esto lo van a hacer con toda la masa. Yo dejé un pedacito acá para poderles hacer la demostración. Y este lo vamos a llevar de una vez al horno. Regálenme el bolillo. Entonces, vean, ustedes, la idea aquí es que ustedes estiren un rectángulo. Vamos a estirar un rectángulo. Mati, ¿no hay preguntas? Saluditos, manden, manden sus saluditos. Con muchísimo gusto los vamos. Dice Mari Carmona, saludos a los dos. Bendiciones. Muchas gracias, doña Mari. Hoy tengo aquí a mi suegra. Que les va a hacer unas empanaditas. Vieran qué empanadas más deliciosas. Entonces, vean. El arrollado es de la siguiente manera. Necesitamos hacer un rectángulo. ¿De acuerdo? Y entonces, en este rectángulo, vamos a hacer el arrollado. Entonces, aquí tengo una miel de chiverre. Aquí tengo una mielcita de chiverre. Y lo primero que vamos a hacer es colocar el relleno en el centro. ¿Ok? Vamos a colocar relleno acá en todo el centro. Aquí en la batidora lo que tengo es la masa creando gluten. Y esta con la que estoy trabajando es la que ya está lista, preparada. Ya cumplió su tiempo de reposo y de fermento. ¿Ok? Entonces, acá coloco esta masa y la voy a tapar aquí con el relleno. Con la otra parte de la masa yo la voy a tapar. Voy ahora a colocarle otra parte del relleno en esta partecita de acá. Colocamos otra parte del relleno. Y estamos trabajando así hoy como... Yo estoy trabajando un poquito más rápido porque quiero darle el espacio a doña Ana, mi suegra, para que ella les explique con toda la paciencia esas empanaditas deliciosas que vamos a preparar. Entonces, una vez que tenemos en esta otra parte el relleno, volvemos a tapar. Aquí acomodamos la masa porque como es... A veces vienen las... Las esquinitas se nos hacen para acá, entonces yo nada más acomodo. Y una vez que tengo listo, coloco otro poquito de relleno acá en el centro. Un poquito más. Y vamos a sellar de la siguiente manera. Aquí donde queda el cierre, voy a enrollar. Así es como lo voy a enrollar, ¿ven? La partecita esta de abajo no la vamos a tallar ni nada, esta va a quedar así. Y nada más lo voy a colocar en un molde engrasado, previamente engrasado. O le pueden colocar también papel parchment. Yo lo que le voy a poner es un poquitito de Puralix de la marca Pura Atos. Le vamos a colocar un poquito de desmoldante de la marca Pura Atos, Puralix. Ajá. Saludos desde Venecia de Matina. Gracias por todas las clases a distancia y he aprendido muchísimo. Gracias a usted, Jorle. Muchas gracias por acompañarnos. Dice saludos a todos. Ahí estaba Patricia, también dice que Dios les bendiga y a usted también que Dios la bendiga. Entonces, vamos a colocar el pancito en el molde. Por supuesto que ustedes lo van a hacer, van a hacer la receta completa. Toda la masita es que yo la dividí en dos para poder sacar este otro de acá y poder mostrarles la diferencia. Vean, Mati, póngame la cámara nuevamente. Vean cómo ha crecido el pan. Aquí ya duplicó el tamaño. Este es el que acabamos de hacer y este ya duplicó. Entonces, con un poquito de huevo, vamos a pasarle una brusquita con un poquito de huevo. Y lo vamos a llevar al horno. Ya tengo el horno precalentado. Vean, le vamos a poner un poquito, lo vamos a vanizar con un poquitito de huevo. A los que no les gusta vanizar con huevo, no es necesario tampoco. Si no quieren, no lo ponen. Y ahora sí, Mati, al horno. Vamos al horno. A 350 grados C. Durante 20-25 minutos. Eso va a depender del horno de cada uno de ustedes. Yo lo voy a colocar acá. Y mientras este pancito se va horneando, vamos a dejar duplicar el tamaño esta que acabo de preparar. Y le vamos a dar el espacio a doña Ana para que nos explique estas deliciosas empanaditas de chiberre que vamos a hacer. Aquí, vengase para este lado. Vamos a limpiarle la mesita. Ya yo les voy a enseñar la textura de la masa del pan. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, con muchísimo gusto, vamos a estar acompañándolos y evacuando las dudas que tengan. Ok, entonces, yo las voy a dejar con doña Ana. Tome el micrófono. Lo voy a poner por acá para que usted le explique a todos ellos cómo van las empanadas. Te la mantequilla. Te la mantequilla. Te la mantequilla. Te la mantequilla. Hola, buenas tardes. Mi nombre es doña Ana. Y hoy les voy a compartir una receta que siempre he hecho en mi casa. Empanaditas de chiberre. A continuación, cuatro tazas de harina. Vean que ella lo está haciendo ahí mismo en la mesa. Y está colocando, dice cuatro tazas de harina, ¿verdad? Que equivalen a 650 gramos. A 650 gramos aproximadamente. Son tazas de harina, este... Son tazas de harina grandecitas. Pero... Ella la viene a amar. $100,000, 1000, 007, 007, 007, 007, 007, 008 Ella va a hacer un volcancito. Ella va a hacer un volcancito por acá. Y vean que está pasando por el cernidor toda la harina Yo le voy a quitar esto de aquí para ir haciendo el espacio Y a continuación le ponemos una pizquita de sal Ok, una pizquita de sal Mati ponga la cámara left para que ellos vean el volcancito que se hace Ven entonces 640 gramos de harina Una pizca de sal y dos barras de mantequilla que equivalen a 230 gramos Ajá, 230 gramos, correcto Y ok Ahí ella va a bajar la harina Y va a ir raspando la mantequilla lactocrema Ella está utilizando lactocrema Pueden hacerlo también con margarina Pueden hacerlo también con margarina Pero con mantequilla ustedes saben que queda mucho más rico todo, ¿verdad? Doble sabor Es más sabor Más sabor, por supuesto que sí Queda con un sabor más rico Porque recuerden que la mantequilla y la margarina son productos diferentes La mantequilla es un producto de origen animal Entonces contiene leche Por eso es que va a saber mucho mejor Vamos a botar esto por acá Mándenos sus saluditos Díganos desde dónde se conecta con nosotros Desde dónde nos acompaña Hoy vamos a hacer Estamos haciendo arrollado de pan Dice buenas tardes y saludos a doña Ana Y que muchas gracias por su receta Mati, abra la cámara Abra la toma ahí Yo estoy rojitita porque vieran el calor que está haciendo aquí Yo me siento como un tomatito estoy Los cachetes del calor que está haciendo Claro, es típico de esta época, ¿verdad? Tanto, tanto calor No sé cómo estará en los otros lugares Cuéntenos desde dónde se conecta usted con nosotros Y cómo está el clima ahí Cómo está el clima desde donde usted nos visita Ahora A continuación la amasamos hasta que se deshaga la mantequilla Como una borona vamos a hacer Sí, como una borona, exactamente Para incorporar luego la natilla Que viene siendo taza y media de natilla Ok Muy bien, entonces tenemos cuatro tazas soperitas, ¿verdad? Llenitas de harina Que son aproximadamente 650 gramos de harina Dos barras de lacto crema De mantequilla lacto crema Una pizquita de sal Y una taza y media de natilla Una taza y media de natilla Aproximadamente Entonces ahí ella está haciendo una boronita Para después ir agregando la natilla Pueden sustituir la natilla Por queso crema O una cajita de ¿Cómo es? Crema dulce Crema dulce Ok Por crema dulce Puede ser crema dulce Puede ser queso crema también Ok Ahí mientras se está horneando el pancito El arrollado Estamos preparando unas empanaditas también Para que usted el día de hoy Haga el fin de semana Dos recetas súper sencillas ¿Vieron qué sencillo estaba el pancito? Y vean qué sencillas que están también Las empanaditas Yo sí les recomiendo esta receta Porque está deliciosa Voy a pasarle la miserable Tome esta Esta con la taza Entonces poco a poco ¿Verdad? Se le va incorporando la natilla Poquito a poco Hasta tener una masa suave ya Y manejable Que no se pegue ¿Verdad? Que no se pegue de las manos Exactamente Ok Que no se pegue en las manos Vean que ella lo va haciendo poquito a poco Porque puede ser Que ocupe un poquito más O un poquitito menos ¿Verdad? Así va a ser Así va a ser igual con nosotras Por ejemplo Si lo hacen con queso crema Lo van haciendo con una cajita Pero puede que le haga falta Un poquitito más de De queso crema Y si lo hacen igual con crema dulce Este Tienen que ir haciéndolo ahí Agregándolo poquito a poco Porque lo que importa aquí Es ser bien visuales ¿Verdad? Y ustedes vean la consistencia Que va a ir tomando esta Esta masa Entonces Ahí vamos poquito a poco Usted me dice Si quiere yo le ayudo a agregar Lo que falta de la natilla Un poquito más Ok Aquí vamos a agregar Otro poquito de natilla Yo estoy aprovechando hoy Porque Vino a visitarme Y a mí me encanta Cuando ella viene Y nos visita Porque nos hace recetas Riquísimas Ahí nos va quiñando Voy a ir poniendo Estas empanaditas Que ya están listas Aquí para que ustedes Las vean Van a ver Que masita tan rica Y que Que empanaditas Tan deliciosas Pueden rellenarlas Inclusive Con dulce de leche Para los que No son muy amantes Del Del Quiberre ¿Verdad? Con jalea de piña Mermelada de piña Correcto Muy bien Ya casi tenemos La masita lista ¿Ve? Ya casi la tuvimos lista Ahí ella la amasa Vean que Ella le está Le está Incorporando Un poquito De amasado Para crear Un poco Del gluten También Porque Le eché un poquitito Un poquito más De natilla Dice Ah ok Le va Le incorporó Toda la La natilla La taza y media Ahí la va La va Incorporando Y por aquí Ya casi está lista Esta masa También Dice que La natilla Sin sal Porque ahora Solo Solo con sal La venden Puede ser Puede ser Sin sal O no importa Con sal Pero entonces No le echa La pizca de sal Exactamente Ven Dice Doña Hola Doña Marilín Saludos Puede ser entonces Escuche lo que dijo Este Doña Ana La pueden usar Con natilla Con sal Pero O sin sal Pero si lo van A realizar Que la natilla Ya tiene la sal Incorporada Entonces no le ponen La pizquita de sal De acuerdo Dice Doña Alcira Mora Que hizo los pastelitos De compota De mango Ay que rico Quedaron deliciosos Me imagino Doña Alcira Muchas gracias Por compartirnos Su Este Su experiencia Que he dicho Que le gustaron Nosotros súper contentos Cuando nos cuentan Que hacen Las Las recetas Listo Mati Ok Entonces vean Que ya está La masita Necesita reposo O la pueden Usar de una vez Directamente Se hace de una vez Ok Si sobrara masa La podemos guardar Y el rodillo se utiliza Se guarda en refrigeración Se guarda en refrigeración Envuelta en un plastiquito ¿Verdad? Voy a partir la mitad Para estirar la mitad Nada más Ok Entonces va a estirar la mitad Primeramente Vamos a colocar Un poquito de harina Ok Ahí está el rodillito Yo voy a colocar Esta otra por acá Porque tenemos que Envolverla en un En un Plastiquizo Ah si Ya tenemos Una tanda hecha Ok Entonces ella La va a ir estirando El grosor Es como Les guste ¿Verdad? Más que todo Sí Más o menos Que unos 6 milímetros ¿Verdad? De grosor De 6 a 8 milímetros De grosor Y este Por supuesto Con los cortadores Que usted va a conseguir En tips Porque recuerde Que en tips Tenemos Una línea Súper extensa De cortadores Recuerde que Estamos ubicados En Liberia Guanacaste Estamos en San Pedro En San José Por la Cañada Y estamos también En Pavas Recuerde que en Pavas Este Tenemos El departamento De este De outlet Entonces para que usted vaya Y se dé una vueltita Y vea todas las Las cositas lindas Que tenemos Con un 70% Descuento Mati Regáleme la cámara Aérea Vaya explicándoles Ahí a ellos Aquí las vamos Cortando Para continuación Rellenarlas Quitamos Los sobrantes Y esos sobrantes Los pueden volver A utilizar ¿Verdad? Si claro Ok Los amasamos Un poquito Después Y seguimos Haciendo Las empanaditas Dice Herrera Dice Marilín Mi chiquita Linda Muchas gracias Luz te manda besitos Ay Dígale a Ruth Que yo le mando Un montón de besitos Y de abrazos Y por supuesto Que le mando Todo mi cariño Doña Katia Dice Profe Una delicia Los pastelitos De mango Mi tiempo Me dio Para la foto ¿Verdad? Que yo se los dije En el programa Eso se va haciendo Y se lo van comiendo De una vez ¿Verdad? Como pan caliente Se fue Sí Como pan caliente Se van Entonces Vean Ya casi Está enrolladito También Que tenemos Ahí en el horno Y doña Ana Va a ir rellenando Este Va a ir rellenando Aquí Doña Katia Dice Que que hermosa Su suegra Ah gracias Muchísimas gracias Doña Katia Vean Yo soy Yo creo que De los poquitas Este Gente en el universo Yo creo Personas en el universo Que topan Con una buena suegra ¿Verdad? Nosotros nos llevamos Muy bien ¿Verdad? Tenemos ya Veinte años De conocernos Súper bien Gracias al señor Sí Ya tenemos Bueno Diecinueve años De conocernos Y siempre Nos hemos llevado Súper bien Como mamá Y hija Sí Jujamente Ay santo Jesús Esa no importa Ahí se van Ahí este Hemos tenido Una relación Muy bonita Este Gracias a Dios Y Y pues aquí estoy Chineándolos Yo Uno dice Yo chineándolos Pero son ellos A nosotros Más bien Que nos chinean Entonces aquí Súper contentos Compartiendo estos días Ya viene Víspera Vean que bonito Como ella Está Haciéndole Haciéndole el doblecito Hágalo así Como más despacito Mati ponga la cámara Para que ella Nos haga una Despacito Ok Vean Ella Pone el dedito Nada más Y dobla Pone el dedito Ahí Y dobla Si les quedan Abiertillas Eso no importa Eso Vieran que lindas Que se ven Vean Vean que lindas Ahorita vamos A abrir una Y les voy a hacer La boca Agua Vieran que masa Más deliciosa Es esa Queda riquísima Entonces ahora Para el cafecito O el fin de semana Para que usted se haga Unas empanaditas Bien deliciosas Y pueda compartir Con sus seres queridos Aquí tenemos Una bandeja Con papel Parsman Hay que hacerle los huequitos Hay que hacerle huequitos Dice Vamos a hacer unos huequitos En la parte de arriba Para que el calor Salga El vapor Recuerden que la La margarina Tiene Líquido Entonces cuando Entra en contacto Con el calor Pues va a Expulsar Ese vapor Entonces vamos A colocarla Todo así Dice que Súper afortunada Con esa suegra Y que Que bonita Dice que 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 bonita que está Yo también he aprendido Cocina con mi suegra A ver Que bonito Doña Marilín Es bonito Llevarse bien Verdad Con las suegras Hay que Hay que tratar No Me da una muy Aquí vamos a hacerle Unos huequitos Dice Doña Ana Que le hagamos unos huequitos Acá Para que no Para que el vapor Este Salga por los huequitos Ok Entonces vean Cuántas aproximadamente Empanaditas Nos van a salir Doña Ana De esta receta Nos pueden salir Veinte o veinticinco empanaditas Ajá Eso va a depender Del tamaño Del tamaño Que Si Si Eso va a depender Del tamaño Yo creo que Que está bien ya Si No si Haga otras No importa Ya casi va a salir el pan ¿Vieron que hizo Que se ve este pan? Yo les voy a mostrar Un momentito Porque Doña Ana Sigue haciendo empanaditas Les voy a mostrar Un momentito Como se ve La masa del pan Ok Recuerden que Hicimos dos Estamos haciendo Dos recetas El día de hoy Un pan arrollado De chiverre Y unas empanaditas Hoy Dos recetas Deliciosas Que ustedes pueden Preparar en su casa Y disfrutar En familia Dice la doctor Que que suerte Tener Una bella suegra Oye Que bonito Que bonito Que bonito ¿Verdad? Yo soy muy afortunada Muchas gracias A todos Por sus buenos mensajes Por sus mensajes De cariño Para ellos Y para nosotros Ahí está Mati También Como todos los días Acompañándonos Y apoyándonos Entonces Voy a bajar Un momentito La batidora Ok Entonces vean Aquí está la masa Del pan Mati Mati Hágame Y no toma Aérea Vamos a ver Qué preguntita hay Dice Salvadora Que cómo Hizo Para hacer Ese vuelito A la empanada Ya se lo explicamos Ya se lo vamos A explicar otra vez Vean la masa Del pan Del pan Del arrollado Es una masa Suavecita Bien tiernita Vean Que no se peguen Las manos Vean Es súper rica Suavecita Entonces La vamos a colocar En un recipiente Engrasado Con un poquitito De aceite Para ver Qué se hizo El aceite La botella La había metido Ahí Ajá Allá arriba ¿A qué lado? Ah ¿A qué lado? Sí Aquí Entonces vean Vamos a colocar Un poquitito Un chorrito de aceite Y Vamos a dejar Que la masa Duplique De tamaño La vamos a poner Vean el vuelito Ah bueno Vean el vuelito Con un dedito No más lo hace Se puede hacer Con dos Poniéndole uno O Con uno solo Ajá Hágalo más despacito A ver Bueno ya lo sé Está bien despacito La masa de la empanada La puse en la refrigeradora Gracias a las dos Que si la puso En la refrigeradora No la puse Pero sí se puede poner Y quedan mucho más crujientes Aunque están tostaditas ¿Verdad? Están muy tostaditas Sí La hicimos de una vez Directamente por cuestiones De tiempo Directamente por cuestiones De tiempo Sin embargo La podemos dejar reposar ¿Verdad? Hasta 20 minutos En el refrigerador Hasta 20 minutos En refrigeración Excelente Entonces vean Aquí yo tengo la más Ajá Vea para que la Ajá Vea el doblecito Mati ponga la cámara Agarra y estripa Yo pregunto Ahí Agarra Y presiona Ven Dice que por cuánto tiempo Se deja la masa En la batidora Amasando Y a mano Con cuánto tiempo Se amasa Dice Vane Vega Bueno Vane Este Esta masa Yo la dejé como que Unos 15 minutos Porque lo que necesitamos Es que Se cree el gluten ¿Verdad? Este Unos 20 minutos Aproximadamente Y a mano Si usted tiene Habilidad para el amasado Con 20 minutos Ya tiene la masa lista ¿Ok? Entonces Recuerden que Hacerla con la mano Es mucho mejor Porque El calor de su mano Le va a ayudar también En En el desarrollo del gluten ¿Ok? Entonces Este Puede durar Los 20 minutos O 15 minutos ¿De acuerdo? Entonces Vean que la masita Ya yo la tengo acá Y la voy a dejar Duplicar el tamaño Y ya el pan Ya está listo Exactamente 20 minutos Fue lo que duró Entonces Ya lo vamos a sacar Y ahora Vamos a colocarle Un poquito de Lo vamos a barnizar Con huevo Con huevo entero ¿Ah? Si Con un huevo entero Lo vamos a barnizar Con un huevito entero Ahí vamos a hacer Esas dos últimas Para Ya va a salir el pan Y así Y así las llevamos Al horno ¿Cuánto las vamos a A A cocinar? Más o menos 20 25 minutos Como decir Más o menos Depende La potencia del horno 20 o 25 minutos Si Dependiendo del horno ¿Verdad? Pueden ser entre 20 25 minutos Inclusive puede ser menos ¿Verdad? Puede ser 15 minutos Entonces ya ahí tenemos Estas otras Vean que ya ahí Estamos Finalizando Ella le va a hacer ahí El doblecito Vean que ya lo hace Como una práctica Bueno pero ni yo Ni yo puedo hacer Ese doblez A mí esta me cuesta Ok Están divinísimas Preciosas Quedaron Ok Entonces eso Lo vamos a Barnizar Ahora sí Con el huevito Allá está el barniz Ajá Ahí le está haciendo Los huequitos Para que le salga El vapor Y Vamos a Barnizarlas Con un poquito De huevo Usted puede Colocarle huevo Con un poquito De leche También Con un poquito De leche O solo el huevo O solo el huevo Ajá Puede rociarlas También con un Poquitito de canela O rociarlas Con un poquito De azúcar Con canela O solo azúcar Eso ya queda Como a la Al gusto De ustedes Exactamente Nosotros las vamos A hacer así Vean que bonito Y ya tienen Unas empanaditas Y un pancito Sabrosísimo Para el fin de semana Voy a sacar El pan Ya está El pan También Vean Ya está El pancito Vean Como creció Este pan Vean Que bonito Que quedó Vean El pancito Aquí está Entonces Voy a Zafarle Un poquito Los costados Zafarlo Aquí De los costados Un poquito Para poder sacarlo En la rejilla Voy a traerme La rejilla Un momentito Recuerde Los teléfonos 2543 2100 Y el 6130 0606 Que son los números Que usted puede llamar Para hacer sus consultas En tips Ya sea que quiera Usted Este Adquirir un equipo Allá están aquellas También que Si Ajustamos con estas Unas que nos quedaron De 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 esta Que estábamos haciendo Ajá Otra preguntita Por ahí Pongamos estas Para que Ajá Una preguntita Dice ¿A qué temperatura Dice doña Flor María Soto? Dice que Bueno Esa temperatura Sería 350 grados Las empanaditas Igual el pan Cuidado Se que mamá Ahí Dice Don Braulio Que muy lindas Que nunca Ha logrado Hacer ese vuelo Falta práctica ¿Verdad que Si don Braulio Esta no cabe Por aquí Ve a ver Quien sabe Ve a ver si cabe Por ahí Bueno entonces Esas empanaditas Las vamos a llevar Al horno A 350 grados Fahrenheit Durante 20 25 minutos O De acuerdo A lo que Vaya a necesitar Entonces vea Ya el molde el pan Voy a poner Voy a poner Este por aquí Y vean Aquí le quedó El peguecito Pero vean Este pan Ya vamos a Voy a mostrárselo Voy a hacer aquí Un espacio Nada más Un pequeño espacio Si Ya pueden meterlas Al horno Ya está precalentado Y listo Voy a limpiar Un poquitito La mesa Para mostrarles A ustedes Como quedó Este pancito Tan delicioso Muchísimas gracias Vean Estas dos recetas Ustedes las van a poder Preparar En su casita Para sus seres queridos Y van a ser Productos Deliciosos De excelente calidad Artesanales Y usted puede Chinear a sus familias Ahora que llegan A lo mejor Vienen a pasear De otro lado Etcétera Entonces vamos a dejar Que enfríe Completamente el pan Dentro del molde Lo van a dejar enfriar Y una vez que ya está frío Ustedes lo pueden Matir Regálenme una toma Para mostrarles A ellos Como se ve El pancito Vean que bonito Que se ve Ahí está El plieguecito Tienen que tratar De colocar Este pliegue Tiene que quedar Completamente abajo Ok Entonces vean Que bonito Que se ve Y podemos Vamos a partir Una tajadita Aunque está Sumamente caliente No sé Cómo se va Cómo va a quedar Porque Recuerden que Los panes Deben estar fríos Verdad Completamente Preferiblemente Entonces vean Voy a partirlo Aquí por la mitad Queda tostadito Encima Y vean Cómo queda El rollito Vean Cómo queda Vean Qué bonito Vean Qué bonito Que se ve Este pan Queda delicioso Entonces vean Tenemos Las empanaditas Cómo Le quito El olor A huevo Mi esposo No Lo identifica Cada vez Que Le pone Como barniz No lo ponga Doña Vani El ombliguito Tiene como Una babita A ver Si cuando uno Bacea el huevo Una tacita Tiene como Una cosita blanca Como una babita Entonces una La saca con los dedos Y eso hace Que no quede El olor a huevo Que no quede El olor a huevo Así hago yo Todas las cosas Que hago Bañadas con huevo Y todo Y postres Y panes Y todo A todo se lo quito Hasta una arepa Batida Le quito eso Hecho el huevo Solo Y meto los dedos Y saco eso blanco Es como una Si si Es como Una gelatinita Como una gelatinita Si es como una gelatina Uno le quita eso Y con eso Se le quita el olor a huevo Ah bueno Ve Águese por acá No se me vaya Vea que rico Dos preparaciones Deliciosísimas Tienen que dejar Que el pan Enfríe completamente Para desmoldarlo Porque ahorita Está muy caliente Entonces Él está todavía Como débil Entonces Vean que bonito Que queda este pancito Ah bueno Va a hacerlo más bien Más para allá Vean que bonito El arrollado Y las empanaditas Deliciosas Entonces Desfídase de todos Ha sido un gusto Y un placer Estar con ustedes En esta tarde Que el señor Les bendiga Muchísimas gracias Por habernos acompañado Soy Mónica Corrales Y los esperamos Dios mediante La otra semana Recuerde que estamos En el horario De lunes a sábado A las tres de la tarde Y los martes Y miércoles Tenemos clase De decoración Con la marca Cherry Así es que Gracias a mí Esto que ya se me hace La boca O ir a hacer café Por supuesto Para ir a tomar Cafecito Y este Espero sus fotos Compártanos las fotos De todo lo que van haciendo Vean que Este fácil Que está Este Estos pancitos Si usted tiene dudas De la receta Si quiere que le repitamos La receta Escríbanos En Ahorita ahí Y les vamos a pasar La recetita escrita Muchísimas gracias Es un gusto Haber estado con ustedes Verde Haber compartido Que pasen una feliz Semana Santa Una feliz Semana Santa Entonces Buenas tardes Y que tengan Una tarde muy linda Y un excelente Fin de semana Chao Chao Vamos a seguir Haciendo las otras Hola Yo soy Mónica Corrales Y yo soy Toris Les voy a compartir Todos mis secretos